Entorno Digital Infinita Primaria La serie Infinita Primaria presenta una propuesta digital integral y flexible. El libro digital del alumno se compone de tres unidades. Sus secciones son Me preparo Secuencias didácticas divididas en lecciones Practico lo que aprendí Con vivo Evaluación Me preparo Al inicio de cada unidad se presenta una evaluación en línea para que los estudiantes respondan y envíen sus respuestas. El recurso genera automáticamente reportes gráficos, tanto individuales como grupales. Secuencias didácticas y lecciones En el libro podrá navegar por las secuencias que conforman la unidad y por las lecciones que integran cada secuencia. En sus páginas encontrará elementos interactivos y multimedia. Por ejemplo, actividades interactivas. En cada unidad se incluyen 36 actividades interactivas con tres intentos para resolverlas. Las respuestas y puntajes obtenidos serán enviados al docente. Infografía animada. La animación presenta contenidos clave de la lección narrada con información complementaria. Video tutorial, vinculado a la sección Reto TIC, que explica acerca de herramientas digitales y aplicaciones. Galería de imágenes. Incluye ilustraciones y fotografías relacionadas con algunos de los contenidos de la unidad, brindando información adicional. Practico lo que aprendí. Al final de la unidad se presentan actividades interactivas de repaso para resolver en tres intentos. También se incluye un audio de comprensión oral. Aquí los alumnos escuchan información de un tema de los contenidos de la unidad y responden preguntas para poner en práctica la comprensión oral. Con vivo. Presenta cómics animados que orientan acerca del tratamiento de las dimensiones socioemocionales. Evaluación. Evaluación en línea para resolver en un solo intento, que permite evaluar el aprendizaje de la unidad. Los resultados generan un reporte gráfico, tanto individual como grupal. Recursos digitales para docentes. En el perfil del profesor, usted podrá elaborar sus propios exámenes con el generador, pues le permite seleccionar reactivos de opción múltiple. También se presenta material de apoyo, como la guía para docentes, un planificador de clase editable y material imprimible. Con el entorno digital de Infinita, el proceso de enseñanza y aprendizaje se vuelve integral y flexible.